Bueno, vamos a cambiar de tema y es que los restos mortales de Nubia Ayala, de 54 años, que falleció lamentablemente en el incendio registrado en el Ministerio de Hacienda el pasado 7 de julio, fueron sepultados en un cementerio privado al sur de San Salvador. Compañeros de trabajo, parientes y amigos asistieron al acto fúnebre para dar el último adiós a quien recuerdan como una persona amable, responsable y con mucho profesionalismo.